¡Héctor! 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 Tú te has creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde ciego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te he perdonado Pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Tú te has creído que por ser yo bueno Que puedes ir pisando por donde ciego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te he perdonado Hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote No te escucho Ua, ua, ua Habla mucho a ver si te callas ya Cuando quieras baja a verme Ya verás la que te espera Con culebra si se pierde Voy a meterte en la nevera Cuando quieras baja a verme Ya verás la que te espera Con culebra si se pierde Voy a meterte en la nevera ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Héctor!